Bueno amigos, estábamos aquí, muy probablemente muchos de los que estéis aquí viéndonos nos hayáis estado escuchando, porque aquí nuestro queridísimo compañero a los mandos soy Cristóbal, al parecer que tenía los micros abiertos, pero bueno, es lo que hablamos en el online. El mundo online es un mundo en el cual, ¿no Manuel? Nos permitimos ciertas licencias. Exacto, nos permitimos ciertas cosas que en la televisión convencional y todo esto no se puede permitir. Es el mundo real, es el mundo real. Es el mundo real, o sea, nosotros comentamos, hablamos, ahora mismo me estabas comentando... Un poco de lo que quiero hablar. Exactamente, poniéndome un poco al día, porque vamos, a mí cuando me enviaste el correo, vamos a hablar de Rolling the Ball, moviendo la bola. Yo dije, bueno, ¿y esto qué es? Bueno, pues que se me vea que sea algo, pero bueno. Pues no hace falta, lo comentamos, no, no hace falta. Bueno, pues bien Manuel, cuéntanos, cuéntanos, en esto de Rolling the Ball, moviendo la bola. Bueno, Rolling the Ball es una idea que tengo en la cabeza desde hace muchos años, que es una síntesis de una manera de actuar frente a los problemas, frente a la vida, frente a imponderables, y bueno, pues yo he llegado a la conclusión, después de muchos años, de que cuando alguien tiene un problema, cuando tiene algo que afrontar, la mejor manera es el mover la bola, el gestionar el cambio, el tener una actitud de movimiento, porque sin darte cuenta, el movimiento te va abriendo puertas, te va dando nuevas perspectivas, te va haciendo que participes, que conozcas a gente, y ese mismo movimiento, y ese mismo movimiento, gracias. Tenemos que comentaros que aquí nuestro compañero en plató es el mundo online, ¿no? Ya has visto, aquí nos viene nuestro compañero, mundo online, y evidentemente aquí están nuestros colaboradores de 321, nuestra televisión amiga en Madrid. Ah, bueno, ya me lo explicarás. Hemos cerrado con ellos un acuerdo de colaboración, y ya estamos colaborando, ya de hecho nuestros contenidos están siendo retransmitidos en su televisión, nosotros desde la nuestra... Entonces no podemos hablar en catalán hoy. No podemos hablar en catalán, no, no, bueno, aquí nos ven en Sudamérica, en Estados Unidos... Es verdad, es verdad. Tú ya nos saludaba un chino, y todo, bien, quiero decirte, somos internacionales aquí. Vamos a intentar hablar un idioma que nos pueda entender el máximo de gente. Tú y yo, de puertas para adentro, vamos a hablar en catalán. Vale. Bueno, pues el tema este de mover la bola, pues es un concepto así un poco simpático que me inventé, y que es una síntesis de una actitud frente a los problemas que aparecen en el mundo profesional y en el mundo personal. Aunque yo, de coaching, pues no tengo nada, bastante tengo con hacerme yo de coach, de a mí mismo, que tampoco quiero aconsejar a nadie, ¿no? Pero, pero... Me imagino que tú, habiendo gestionado tantos equipos comerciales y tan grandes, porque yo sé que has gestionado... Sí, 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 bueno, lo estoy gestionando uno, sí. Y cada uno de... Bueno, cada uno es de su padre y de su madre, ¿de acuerdo? Este Rolling the Ball supongo que lo habrás utilizado un montón. Sí, porque te encuentras muchas veces con gente que tiene, tengo un problema determinado, no sé, por ejemplo, el otro día hablaba con una chica que, bueno, pues desgraciadamente está trabajando en una compañía y le han dicho que no puede continuar porque han cerrado el departamento de marketing y no sé qué, no sé cuánto. Y habló conmigo el mismo día que le dijeron que se fuera, me decía, oye, Manel, me quiero tomar un mes sabático porque tengo que pensar un poco y yo le decía, te equivocas, el lunes ya tienes que empezar a mover la bola, ¿no? El lunes tienes que empezar, ¿por qué? Y me decía, ¿pero por qué? Dice, le digo, tú no sabes ya lo que, un poco, lo que haces bien y lo que haces mal, con 40 años que tienes, y me decía, hombre, sí, yo creo que lo que me gusta y lo que me disgusta, lo que hago bien y lo que hago mal, más o menos, dice, más o menos, o bastante claro, uno ya sabe en qué es potente y en qué es débil. Entonces, digo, ¿qué quieres hacer? ¿Estar un mes pensando? Digo, te vas a aburrir, te va a coger una depresión. Tú el lunes apúntate a un seminario, apúntate a esto, ves aquí... Pero quizás, quizás, no lo sé, pero ese rolling the ball tiene que estar siempre enfocado con ti mismo en la empresa, porque a lo mejor el propio rolling the ball te lleva a, bueno, pues ese... Te lleva a otra cosa distinta. Yo hace un año no te conocía a ti, hoy estoy aquí, y gracias a que hace un año, pues, hablé con uno por internet, que me presentó a Luis, que tal y cual, pues ahora estoy aquí, y eso fue. No obedeció a una estrategia predeterminada, obedeció, pues, a... Pues que disponía de unas horas libres al día, me apasionaba el tema este de internet, conocía gente que sabía más que yo, Bueno, y aquí estamos, no sé si me explico, en la semana, hace unos días, perdón, que te entiendo de esto, hace un tiempo contacté con un ex jefe mío, Guillermo Sarrias, una persona encantadora, brillante, humilde, siempre dice que su... su alumno lo ha superado, lo cual es una falsa... una modestia que... de esto, y entonces contacté con él, hacía tiempo que no hablaba con él, pues, para mí es un honor, pues, haber trabajado con él, y lo invité a... a participar en el programa, y entonces, pues, luego también tengo un cliente, tengo un cliente que... que no le acabo de coger el tranquillo, que no le acabo de facturar lo que quería, lo que quiero, que es mucho, y se lo he presentado a Guillermo Sarrias, a ese cliente, lo he ido a ver, igual hacen algo que luego me viene repercutido positivamente a mí dentro de dos meses, o no, o no es igual, o no. Es decirte, ese Rolly DeVol, bajo tu presencia, no tiene ni una... no tiene ni una estrategia, no tiene... o sea, podríamos... o simplemente es el... bueno, el contactar, el... yo creo que... el acudir a sitios, networking... Yo creo que... 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 sin darnos cuenta, cada uno de nosotros, ya sabemos... Tiene una estrategia... Tenemos una estrategia prefijada, entonces... Queremos llegar aquí, yo creo que todo el mundo lo tiene claro, y todo el mundo cuando tiene una cierta edad, ya sabe... un poco... qué es lo que hace bien, qué es lo que hace mal, y hacia dónde quiere ir. Lo cual no quiere decir que aunque se mueva la bola y aunque... generemos movimiento, no haya que, de cuando en cuando, hacer un Kit Kat y... y sentarnos y un poco... ver... qué es lo que estamos haciendo y ver un poco la realidad. Pero... pero... ese sería un parámetro... que yo creo que hay que hacerlo, sinceramente, porque... pero luego hay otro parámetro, que es el que mucha gente... cae o cae o recae, que es... el de... sentarse... pensar... analizado, no... y no actuar. Y no actuar. Entonces... Lo que estás llamando es... hay que estar constantemente... Hay que estar en movimiento porque el movimiento te abre puertas, te da nuevas ideas, te hace conocer a gente, te da nuevas perspectivas... Sí que te puede dar algún batacazo también, pero... pero en general, en mi experiencia, yo soy una persona de ventas, ya lo sabes, y... y... quizá también actúo así porque uno de mis defectos es que me cuesta estarme quieto. eh... pero mi experiencia es que el movimiento me ha traído nuevos clientes, nuevos contactos, nuevos proveedores y... y por ejemplo, pues... no sé, hace un tiempo estuve trabajando como interim para la gente de Gre, hicimos un proyecto junto con un agente, hicimos un proyecto de venta directa de un producto determinado de Gre, y mira por dónde ahora estoy creando una web de venta online de una tipología de productos de Gre, cuando yo de venta online pues no soy la persona más experta del mundo. Hace un año y ahora entrando en el mundo online y ahora ya el negocio que por business ha apalancado en lo que es el online. Bueno, pues esto me ha salido pues... bueno... del movimiento, del movimiento, simplemente era un poco... y aquí y tal... Vale, entonces he conocido a través del e-commerce pues una gente que desarrolla páginas web, que lo hace muy bien y que tienen 250.000 suscriptores y he contactado con ellos y bueno, y ahí estamos. Y entonces, estoy en un negocio que hace un año ni me lo había planteado, ¿no? No, ni me lo había planteado. A nivel de irte moviendo... De irme moviendo y... Y entonces esto es un poco el consejo que quiero transmitir a la gente que... Bueno, es una manera de afrontar los problemas o una nueva visión que es el del movimiento. No sé si me he sabido explicar bien. Yo creo que más o menos entre lo que me explicaba y tal... Que el movimiento te trae nuevas oportunidades, ¿no? Perfectamente. Yo creo que hoy hemos tenido la parte estructurada y clara del alemán Mark Ambrock, un empresario con seres en todo el mundo que nos ha dado una visión de todo lo que es la empresa. Con Rick también hemos abordado una parte estratégica y evidentemente en cada programa nuestro nos gusta tener una parte dedicada a la motivación, al ánimo, ¿no? Porque en esos momentos en los que quizás hay un poco de pesadumbre, ¿no? En cuanto a todo, pues siempre tenemos que tener un foco de ánimo. Yo creo que sí, yo creo que sí, aunque ya os digo que yo no me considero coach y bastante hago con... Te vamos a poner un reto, ¿vale? Te vamos a poner un reto. ¿Mientras no me cueste dinero? Bueno, no lo sé, vamos a poner un reto. Hemos entrado con el rolling the ball. Sí. Para el próximo programa nos gustaría que nos contaras un poco cuando en alguna acción, ¿no? Un testimonial, no sé si será posible con un testimonial, pero nos contaras con un rolling the ball que hiciste hasta donde te pudo llevar desde un sitio donde... Sí, un recorrido. Un recorrido, dar un recorrido y, ¿no? Que seguro fuiste... Lo que hablamos siempre de la política esa de los seis grados, ¿no? Sí. Que si siempre puedes llegar a conocer a mucha gente... o tener muchos anzuelos en diferentes cubos, ¿no? Perfecto. Pues ves pensando en esta... Vale, vale, te tomo la palabra. ...y nos traerás un caso para que todos podamos tener un testimonial en ese aspecto. Muy bien. ¿De acuerdo, Manuel? Muy bien. Ya lo sabéis, aquí Manuel nos ha dado hoy un poco de ánimo. Y nada, para finalizar el programa ahora os dejaremos con el vídeo de nuestros compañeros que hoy se incorporan a este programa, eh, amigos de... los amigos de Zona C. Creo que va a haber un vídeo con un poco de yoga. ¿Vale? Acabamos, ¿has visto? Empezamos con todo lo que es una persona clara y... Estrategia... Estrategia empresa. Pasamos aquí al Rolling the Ball un poco animado y nos relajamos ahora con un... Bueno, pues aquí en España ya es hora de... Ya es hora de empezar a quitarnos la corbata. Pues amigos, os dejamos con este vídeo de nuestros colaboradores y amigos... Los amigos de Zona C que van a estar con nosotros en diferentes capítulos para que veáis cómo se puede incorporar el deporte a tu vida y encontrar un equilibrio que ayude a la consecución de tus objetivos personales y profesionales. Entramos vídeo cuando diga realización.